Bashi, 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 bashi. Barato, barato, bato como lata. Oye, nos quedamos en el 5, ¿no? A ver qué es el 5. Seguimos con esta serie de éxito. Esta serie que le está rompiendo ayer. Porque salió ayer, no es cierto, hace como 5 años a la verga. Flo Pico y una compañera de mi salón me dijo si todavía veía a Flo Pico. Y le dije que sí me dijo si yo era el Diego que donaba subs que por qué de él le hizo coincidencia cuando hable de mi guapo David. Y me dijo que qué padre que sea yo quien regalaba subs. Ay, ¿a poco sí? ¿A poco sí? Malditos, váyanse, 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 yo no todos. Es más, 18, váyanse todos otra vez. Váyanse a la chingada. Hasta que cumplan 18, que los quiero ver. En unos 8 años regresan. Regresan en unos 8 años. Por favor, en unos 8 años, aquí los veo otra vez, pero mientras váyanse a la chingada. ¿Si paso? No. A ver. Capítulo 6. La búsqueda. Capítulo 6. Bien, es aquí. ¿Qué búsqueda? A ver, ¿qué dice aquí? Aquí dice Floppy, no mames. Yo estaba destinado a ver este capítulo. Aquí también dice Floppy. No mames, cabrón. Es como mi capítulo. Este capítulo es mío, güey. Floppy, ¿qué es ataque de Bechito si doy su Goku? Ahí va el... Atápense todos que ahí va el ataque de Bechito. No, no, ataque. No, ¿cómo se veían los Bechitos? No, no, guay, no. Ahí no, qué pena. Diferentes escenificaciones. El castillo encantado. Dirás encantado. Sería más apropiado considerando que habrán puros acertijos con cerraduras. ¿Qué? Bache, bache, bache. Para las 14 horas. Por favor, ingresen a la sala. 14 horas son las 2. Eso, bien rápido. La de espera, que tengan una gran experiencia. Wow, es como en casa. Corlott me contó que se hizo mierda por jugar este juego. Ahora. Quisiera saber dónde fue. ¿Y para qué quieres saber eso? ¿Acaso quieres saber dónde estuvo su mierda? Niños, es mejor que modernen su lenguaje. Nosotros no hablamos así en público. Yo no dije nada. ¿Cómo que no? Uno dijo mierda y el otro lo repitió. Y es por culpa de ustedes que... Todo está bien. Solo es un procedimiento educativo. Por favor, tomen asiento. Aquí tienen té y café gratis. Su turno comenzará en un par de minutos. Por favor, presten atención a las reglas del juego. Ayer que andaba... No, hoy que andaba viendo la portada para subir el video del... La primera parte. Me sería un pinche en una pinche imagen de esta morra. Cargando de las piernas este güey. Este es un tipo de contra la pared y andaba haciéndole un hermanito al pinche... Al pinche heavyweather. No rompan o arranquen nada de las paredes o del techo. Los retos que impliquen acciones mecánicas no requieren aplicar mucha fuerza física. Si los acertijos se tornan muy difíciles, pueden solicitar pistas adicionales a la administración. Para jugar es necesario... A Mix le gustaba esa serie y shippeaba a los dos hermanos... No mames. ...que conformar dos equipos. Ustedes son cuatro, así que pueden dividirse en equipos de padres contra hijos o chicos contra chicas. Ah, pensó que era niña. Qué pendejo. Qué extraña, muchacha. Qué extraña familia. La apariencia del padre me rasca a los fríos. Apresúrate. Es tu turno. Pero qué día tan perfecto, ¿no? Todos se enfermaron y nos dejaron a nosotros dos a cargo. Ahora... ¿Eso qué es? Bien, estoy listo. Vigila las pantallas. Ajá. Entonces, si hay dos equipos, ¿quiere decir que son rivales? O sea que uno gana y... Como Shippen a Tanjiro y a Nezuko. No mames. No mames. Y el otro pierde. Bueno, eso es obvio. La búsqueda es el laberinto. El primero en escapar de él será el que ganará. ¡Guau! ¿Pensaron que vinieron a jugar? Luce como la portada de autopsia. Ajá. Dejerles ritual. ¡Cierren la boca y escóchenme! ¡Mierda! Eh, sí, síganme. Solo un equipo podrá escapar de este lugar, salvando así sus miserables vidas. ¿Están listos? ¡Je, je, 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 je! ¡Je, ja, jajajaja! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! Qué grande lo mamá, me cae muy bien. Bajemos las caderas. Bajemos las caderas. ¿Y qué tal si ellos atraen a las personas con lo del juego, pero en realidad terminan matándolas? Sería el crimen perfecto. Puede ser. He estado buscando esto por mucho tiempo Cientos de vidas humanas Encontraron su final aquí Es por eso que nunca dejo mi celular Imagínate que Este lugar está repleto de magia antigua Ten cuidado guerrero Está guapo el vato Será mejor que prepare esta espada Si mi rey ¿Cuál rey? ¿Te uniste a la alianza? Entonces quien eres Soy un leech y tu un muerto al que reviví Si mi señor maestro Lo que seas Todo está muy claro La puerta está cerrada Y nosotros tenemos que encontrar Alguna palanca secreta La cual moveremos y la puerta se abrirá Así es Vicky Una vez vi una película En donde tenías que tirar de un ladrillo Para abrir la puerta Está bien mamado Que truco tan barato Casi me lastimo los nudillos Probablemente intentaban desviar tu atención Tienes razón Seguramente quieren distraerme Porque voy por el camino correcto Veamos Movamos esto No, no es real ¿Qué tal este? Po, po, po Llevas tres semanas sin cagar yo No es real Po, llevas tres semanas sin cagar Automáticamente yo Lo para escribir en la caja de este video Veamos ¿Cómo vamos esto? No, no es real Así wey ¿Qué tal este? Así wey Que hasta luego No se pasa que luego Hasta le siembra la cabeza Que estás cagando Y luego así De tanto que pocas Empieza a temblor la cabeza Y dices Y después te acabas de ponerle Y dices Así wey No mames ¿Qué fue? ¡Oh, demonios! Perderemos nuestro tiempo Con estos ladrillos ¿Qué es el ladrillo a tu izquierda? Déjame pensar Yo me encargo Si yo quisiera esconder un ladrillo Si yo fuese un ladrillo ¿Qué es ese ruido? Vicky, lo hiciste Tiraste del ladrillo correcto No se lo tiré de él También lo arranqué No arranqué nada de las paredes Buen intento Bien Yo era primero en caso de que ¡Maldita ser! Esto es una trampa ¡Sáquenme de aquí! ¿Por qué te tardaste? Estuve jugando con Heavy por 15 minutos ¿Y dónde está el...? ¡Hija! ¡Ayúdanme! Ando pobre, tengo dos subs Escoge a alguien floppy Escojo a... El que sea ¡El estúpido elevador me separó de mi hermano! ¡Hijos de su puta madre! ¿Havy? Parece que los equipos se han mezclado Ahora nos enfrentaremos a Vicky y Heavy Y D resolvió todos los acertijos Yo no entendía nada de nada Eso significa que estamos igualados Pero aquí está mamá En esa habitación con tu padre Yo resolví el acertijo más difícil Acerca del ladrillo que no se movía Y papá solo miraba Ni siquiera entendió cómo lo hice ¡Hija! Cuando la mamá salió de la celda dijo Primero arriba y luego a la derecha Adivina qué Aquí hay un diccionario de latín Si no supiéramos latín Tendríamos que buscar el libro apropiado Ma, aquí hay símbolos Quizás signifiquen algo No seas tonto, Heavy Solo tratan de confundirte ¡Santo cielo! Ese mazo estaba soldado a la pared ¿Cómo se enciende el micrófono? Hay un botón al lado del reset Reset, reset ¿Mamá? Esta es la clave para escapar Sí, pero cada vez que Ti lograba avanzar Algo muy extraño sucedía ¡Ah! Ese no, presionaste reset Acabas de reiniciar el juego Es el otro Allí está tu señal ¿Tienes alguna duda? ¡Luz! ¡Puedo ver afuera! Hay nadie latino Y pensé que sería aburrido ¡Qué mensos! Madame, por favor Suelte el mazo por lo que más quiera Y no haga nada peligroso El edificio es antiguo Por lo que más quiera No haga nada peligroso ¡Oh, Dios mío! Tenemos que detenerla Está bien mamada, güey Yo quiero una así Ayuda, creo que me calienta la voz de la... Y pedo Bueno, creo que ya podemos pasar por aquí No, aún es muy estrecho para mí Tú ve Romperé la pared un poco más y te seguiré ¡Paren! Deténgase ahora mismo Déjenme encontrar la llave ¡Es el autopsi! Si logra entrar antes de que podamos salir ¡Perderemos! ¡Rayos! Y tú aún no puedes pasar ¿Qué podemos salir? ¡Rompa la pared! ¡Ya lo detendré! ¡Pero qué demonios! ¡Apresúrate! ¡Dale arriba! ¡Una vez más! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Se murió, güey! ¡Se mató! ¿Pero qué rayos? ¿Terminaron antes que nosotros? Sí. Luego de cambiar equipos, papá y yo establecimos un nuevo récord al terminar en 2 minutos y 14 segundos. ¡Ah! 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 ¿Cómo es que rompieron la pared tan rápido? ¡Ah! No tenían que romper. ¡Mmm! Teníamos diferentes misiones. ¡Esto es injusto! ¡Ay! ¡La mamá, güey! Está bien pendeja así como tu. Por eso, de seguro, por eso te gusta mucho, güey. Porque te reflejas, te ves, te... Te manifiestas en ello en pedazo. ¿Saben qué? A pesar de que ustedes fueron más veloces, Jeb y yo fuimos más geniales. Fuimos el equipo. Ustedes acabaron las misiones rápido, pero estoy segura de que fue aburrido. Pero Jeb y yo nos divertimos demasiado. En efecto, mamá. Está siendo correcto, Vicky. Fue muy aburrido. Eso es porque no saben cómo jugar. ¿Acaso no nos han hecho un juego tan fáciles de terminar? ¡Ay! ¡Qué linda familia! Así son las familias funcionales. ¡Line! Si tienes una familia disfuncional. ¡Line! Si tu familia para nada es así y todos se cagan a la verga y también te cagan a ti todos a la verga y nadie se habla y cada quien se da su pinche pedo y... ¡Mmm! ¡Ay! ¿Por qué hice remasterizado? O sea, ¿es otra animación? ¿O es otro doblaje? ¿O por qué remasterizan? ¡Capítulo 7! ¿Sabes tocar la guitarra? ¡No! ¡No sé, pendejo! Papá, acabo de encontrar esta... guitarra en el ático. ¿Aún te sirve? No. Ósala como quieras. ¡Genial! Va a aprender a tocar. Va a ser el vato que se lleva la guitarra hasta donde empieza a ir. Y en la noche cuando las estrellas salen... Yo pienso en que mi amor... Así o es como ya... No se sabe en otros los pendejos. Siempre cante y cante la misma puta canción. Calabierna. Cante en otra. No sé. Cante en la de Chupón de Yirimahue. La de Bache, 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 Bache. Esa cántina también, güey. No mames. No se ve en otra. Bien. Primero debes sentarte de manera adecuada y cómoda. Mantén tus manos en una posición correcta. La calidad de tu toque dependerá de esos detalles. Si tu toque es sucio, suelta el mástil y relaja los dedos. Luego, colócalos de manera perpendicular a las cuerdas. Presión a las de manera que suenen. El rasgueo no tiene que ser... Yo así estaba, güey. Yo me compré... Hace de pandemia me compré un picho kelele y dije, le voy a poner a tocar lo kelele acá bien cabrón. Bien bonito. Nunca pude. Nunca pude. Dije, nada, a la verdad. Un día me bastó. Estuve, creo que dos horas viendo mis videos de YouTube y dije, no puedo. Y lo dejé. A la verdad. Me valió, ¿verdad? Dos horas y dije, no. No me sale a la chingada y lo rompí. Ser muy rápido. ¡Ay! Este es el arpegio más sencillo. Lo aprenderán fácilmente. Segunda cuerda en el primer traste. Tercera cuerda en el segundo traste. Cuarta cuerda. ¡Ay! ¿Acaso no existe un método más sencillo? ¡Maldición! ¡Qué estupidez! ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¿Dónde lo conseguiste? Entraste sin tocar. Teníamos un trato. Mañana yo pondré mi música. ¡Demonios! ¡Maldita sea! ¡Ahora tendré que soportar tu música pop! ¡Que no es pop! Es reggaetón y es yerima la respeta. ¡Ay! ¡Ah! ¿Me dejas intentar? Adelante. Me reiré un poco. ¡Bache! Y empieza. ¡Bache, bache, 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 bache. Abajo. ¿Cómo es la canción? Barato. Barato. Barato como la carne de gato. Así, güey. Estás sentándote mal. Además, tus dedos son muy cortos para tocar la guitarra. Oye, las cuerdas se sienten bastante duras. Así es, Heavy. Ten cuidado porque no quiero oír tus quejas después. Vi en un video que un músico ponía sus dedos más o menos así. Perpendiculares a las cuerdas. Solo así podrás tocar limpio. Y con su mano derecha hizo algo como... Chan, 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 chan. Un ritmo así te tomaría. ¡Oh! ¡Oh, yo nunca! Yo nunca, neta, nunca. ¡Ey! Lastima los dedos. Creo que no es lo mío. No quiero lastimarme los dedos. Luego no podré sostener el mouse. ¿Puedes ayudarme? Deberías darte cuenta que no posees habilidades musicales. No serás nunca un Jimi Hendrix o Kirk. Ya lo sé. ¿Puedes enseñarme a tocar la guitarra o no? Sí, puedo. ¿Cuándo? Dentro de 10 minutos. En mi oficina. Genial. ¿De qué chanbea en el cabrón? La lección comienza dentro de... Tres, dos, uno. Bien. La guitarra es un instrumento musical que consta de... Mástil de apasón, caja de resonancia, ya me sé la teoría. Saltemos a la parte práctica. De acuerdo. Entonces empecemos por dejar de lado eso a lo que llamas guitarra, que solo viene a ser un estorbo. Y toma la guitarra. ¿Una de las tuyas? La Gibson. Ah, mames. Pero por lo general tú ni siquiera nos dejas mirarlas. Hoy es un día especial. Hoy te darás cuenta de qué tan mal músico eres. Siéntate recto en una posición cómoda y coloca tu mano derecha sobre las cuerdas. Más recto. ¿Puedes sentarte recto? Ya estoy recto. Entonces, ¿por qué te callaste? Avísame. Bueno, toca mi. Mi, mi... ¿Qué es mi? Es una nota. Mi. ¿Y cómo rayos la toco? ¿Dónde está? Genial, D. No sabes notación musical. Es esta. ¿A poco ustedes sí saben eso? Yo escucho todo igual, la verdad. Yo no sé cómo... Dame un do, re, fisa, dame un... Dame un mi menor con una estrofa de todo mientras... Todo suena igual a la verga, cabrón. No mames. ¿Y cómo la toco en una guitarra? Pues debes tocar la primera o sexta cuerda al aire. ¿Eh? De acuerdo. Eso ni sonó como mi. Apoya tu pulgar en la parte trasera del máster. A ver, vayan por su guitarra todos. Hizo que todos vayan por su guitarra en este momento. Todos traigan su guitarra y empiecemos a cantar todos ahorita. Flexiona tu dedo índice, de manera que no toques las cuerdas cercanas. Presiona la sexta cuerda en el primer traste así. Y tócala. El sonido debe ser limpio. Ok, pero sus dedos adentro de... Eso no sonó limpio. No está limpio, D. Estás rozando las demás cuerdas. No es un sonido limpio. No está limpio. Yo en plena chat. ¿Acaso no eres capaz de...? ¡Papá! ¡Oh! Discúlpame. Es un hábito profesional. Eh, toca otra vez. Es malo, güey. Bastante bien para hacer la primera vez. Hagamos lo siguiente. Presiona los cuatro primeros trastes con cada uno de tus dedos. Tócalas una a la vez a ritmo constante de ida y vuelta. Debes conseguir un sonido limpio en cada traste. Me tomaría una eternidad. Pero, D, ¿qué pasa? ¿Cuál es el apuro? No podemos hacerlo sin dedo, dedo, sonido limpio. No se puede. Si lo que quieres es tocar bien la guitarra... Yo solo quiero tomar una guitarra, salir a la calle y... ¿Y mostrarles a todos lo malo que eres? ¿Desondrar de ti mismo? ¿Desondrarme a mí? Tan solo quiero aprender a tocar un par de canciones. Con una sola lección, de ninguna manera. Pero si Heavy pudo tocar Scream en el primer intento. Muchas gracias, Heavy, por darles sub a Dios. Muchas. Thank you, Heavy. Muchísimas gracias a mí. Vengan, Che, que da a Juanme y anda regalando subs a mí. Porque él naturalmente es mucho más talentoso que tú. En música, lo que Heavy puede aprender en una lección... ...tú lo aprenderías en un par de meses. Y con mucho esfuerzo. Te advertí que no tenías ningún talento para la música. Sí, sí. No necesito que lo repitas. Estoy consciente de eso. Pobrecito, me voy a llorar yo. ¿Ya está voy a llorar yo, güey? Oh, di. Tal vez fui demasiado rudo. Lo siento. No te enojes. No estoy enojado. Me voy a llorar, güey. No contigo. Me voy a llorar. Yo te consuelo, mi amor. Juguemos otra partida en multijugador. Pero yo seré el DPS esta vez. Yo, güey. Así es. Yo jugándolo al güey. Ah, por cierto. Hoy toqué una guitarra por primera vez. Fue tan sencillo. Dicen que te toma mucho tiempo aprender a tocar ritmos. Pero es solo tocar tal como una guitarra. Ay, lo voy a consolar, ahorita, vengo. No, no, no creo que a ti quiera callar. He estado con la guitarra todo el día. Ahorita vengo, lo voy a consolar, ¿eh? Espérame entendido. Ahorita vengo, ¿eh? Lo voy a consolar. Ahorita vengo, ¿eh? Ahorita vengo. un par de minutos entonces si ya debe estar tocando como van halen y todo quiso y volver que decía pero me dice cómo te fue bien veía la infeliz dice hip to a ti a ti a ti mi línea repita renta p pinche madre y sabe qué pasó y alguien sabe que dijo que alguien sabe que miras pasó en la conversación pasen chisme en el pinche chisme del escritor por favor por favor win en los mensajes dice aprende a tocar la guitarra y le dice que no lo acabo de sacar de los huevos y dice eso me dice eso de seguro seguro dice así como de y cómo estás que mataste a tu hermano y el vato dice no un pedacillo y algo bien capítulo 8 por fin vivas y si wey te lo juro yo vi hay un doblaje donde citados en las palabras muchas gracias por darle suma arroz with leche ahí están muchas no me puede sumar arroz con arroz con leche a mí hola doscientos dólares perra hoy nunca me han vencido en los dardos entonces yo seré la primera es lesbiana hijos de perra mil dólares a vicky no tan rápido el doble o nada no tan rápido el doble o nada veamos quién golpea mejor ande el hijo de su no no hay pinches fifes no un momento usaste tus piernas para golpear ¿Y quién dijo que no podía? ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo mami! ¡Ay, pinche viejo panza! Un pepenado. ¡Ay! ¡Victoria para victoria! ¡Victoria para victoria! ¡Mamá! ¡Permiso, disculpen! Y él murió, ¿cómo se nota que en otro país? Si él murió, hubiera un pinche para sí en la noche a buscar a su mamá, ese morro ya está en un partido. Ya está, ya está en tepito, ya está en tepito, ya está en tepito, su pierna en Iztapalapa, su pinche cabeza ya está en pinche, ¿cómo se llama? ¿En Guanajuato, a la verga, güey? ¡No! ¡Juego final! ¡El ganador se lo lleva todo! ¡Muy bien! ¡Voy a terminar de destruirte! ¡Ella no tiene oportunidad! ¡Bug es el doble de pesado! ¡Ni siquiera se tendrá que esforzar! Bueno, no sé. ¡Ella acaba de lastimarse la mano! ¡Pingche morrió! ¡Una! ¡Una verga, qué pedo! ¡Qué pedo, güey! ¡No, mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, qué pedo, güey! ¡Pero qué carajos! ¡Ah, heavy, ¿cierto? ¿Qué haces aquí? Hola, tía Ana. ¿Has visto a mi mamá por aquí? ¿Qué si la he visto? Justo ahora es el centro de atención. Tengo que verla. Lo último que quiero en estos momentos es tener que abrirme paso a través de esa apestosa masa masculina. Hoy, yo... ¿Cómo lo odio? Que quede claro que lo hago por victoria. Muchas gracias por el subayani. Muchas gracias por el subayani. A ver si van a ser... No por ti, mocoso. ¡Andando! ¡Competencia final! ¡El ganador se lo lleva todo! ¡Ahora no! ¡Escucha! ¡Me topé con Heavy! ¡Dice que quiere decirte algo! ¡Que vaya a casa! ¡Mamá! ¡Maldita sea, Heavy! ¿Por qué todavía no te fuiste a casa? Fui a casa justo después de la escuela. Y luego visité a Curtón para hacer una tarea. Y luego me di cuenta que no tenía mis llaves. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre perder las estúpidas llaves de nuevo? No, creo que tal vez las dejé en casa. ¿Y por qué no llamaste a Dee? Él te hubiera abierto. ¡Ya lo hice! Dijo que no volvería hasta las 11 de la noche. ¡Eso irresponsable! De nuevo se fue sin avisar. Y no dijo a dónde. Pero se te pidió permiso y lo dejaste ir. Ah, es cierto. Bien, dame un momento. Regresaremos a casa los dos. ¡Vuelve a casa con tu rubia! ¿Quién demonios dijo eso? ¿A quién le arrancaré la cabeza? Ah, sí. Esa fui yo. Ah, eres tú. No vale la pena discutir. ¡Es otra victoria para Victoria! O sea, ¿por eso anda con el señor porque parece vieja? ¿Qué tal no pasa la pedra? Todo tiene sentido, güey. Anda con el señor porque parece vieja, güey. A la ñonga le comunió con Morrey y a lo mejor dijo... ¡Ay, no, me es el pato! Y tú ya se chingó. ¿Qué hablas? Esa perra se me vó más de 6 mil dólares. ¿Qué le dijo? Una vez más. ¿Vincular? 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 ¿Nada? ¿Vincular? Rayos, quizás si los sacudimos. Ah, es cierto. Aquí está el micrófono. Quizás el sonido debe ir directamente a él. Hagamos la prueba. ¡Vicky, Vicky, Vicky! ¡Ah! Escuché algo. ¿Fuiste tú? No, Vicky. Soy yo, Ana. ¿Ora? Me llamaste de nuevo. Diablos. Colgaré. Intentemos de nuevo. Sí, le tocó el trasero. ¡Qué tonto! Tal vez... ¡Fija! Hola, mi floppy. ¿Qué pedo? Que andamos viendo. Y buenas noches. Metal Family. A mí, no la madre. Dice... Me tengo que estudiar. ¡Ay! Ni vas a pasar para que estudias. Nada más vas a ir a ser ridículas en la escuela, la verdad. Mamá, ¿está bien que manejes luego de una competencia de cerveza? Era cerveza sin alcohol. Fue por eso que la escupimos. Vincular. ¿Vincular? Por eso siempre me inclino a la derecha para que la moto vaya a la izquierda. ¿Cómo es que Glam logra hacerlo tan fácilmente? ¡Sí! ¡Uh-huh! ¡Aleluya! ¿Mamá? ¿Qué mamada, güey? ¿Qué fue lo que le dijiste a Vox cuando te acercaste a él? Nada. Solo me despedí. ¿Y eso pa' qué es...? ¿Alguien sabe pa' qué eso de vincular? ¿Pa' qué veras es...? Yo soy una sub... Yo por una sub... También le di su parte. ¿Su parte? Bueno, esta era una competencia arreglada. Como un show, ya sabes. Él se dejó ganar. ¿Pero cómo? ¡Si son tus amigos! No, Heavy. No son mis amigos. Vox sí lo es. Nosotros quedamos como amigos. Fuimos al gimnasio juntos. Pero son tus compañeros. Yo los conozco. Tú los conoces. Son miembros de tu club. ¿Y les mientes a todos ellos? Anuncio. Un silencio. Bache, 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 bache. Bache, 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 bache. Y bach, a ver. A ver, pendejos. Hoy les voy a enseñar a preparar un filetito de res en salsa de pimienta. ¿Cómo me dijiste, hijo de tu puta madre? Mi hermano de 7 años está enamorado... y moríja de su pinche madre ay está bien trabado todo hay y un chumurriando y con el enfermín de rublo mira heavy si un hombre está dispuesto a apostar dinero en algo significa que cuenta con dinero extra pero yo no tengo ningún dinero extra necesito con mi hermana tuvo novio de roblo que duraron como tres años hasta que se dio cuenta que un señuelio varias cosas entre ellas un carburador nuevo pero entonces qué pasa si alguien apuesta lo último que tiene entonces es un idiota y no me importan los idiotas y la tía ana también lo es no ella siempre tiene dinero extra pero en lugar de perderlo como un idiota ella apuesta en mí y al final yo debo compartir todas las ganancias con esa perra feminista ahora ahora pero no me instablaron wey